De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos ya 2.208.755 casos acumulados, es decir, 5.714 contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 809 fallecimientos por el virus, así que el número de muertes es de 199.627 y estamos a horas de alcanzar desafortunadamente la cifra de los 200 mil, imagínense nada más. Por eso hay que tener mucho cuidado y cuidarnos, porque la tasa de letalidad de nuestro país ve a qué alta está, 9%, frente a la tasa mundial 2.2%, así que por favor extreme precauciones. Sin embargo, adultos mayores de Catepec en el Estado de México han denunciado que no hay vacunas. Muchos han llegado a las sedes para que se les aplique la segunda dosis, pero se encuentran con los lugares cerrados y con letreros que indican que no hay dosis. Temen que el efecto de la primera dosis se les pase y por eso acuden a los centros de vacunación a la espera de las dosis, pues dicen que ya no confían en que les llamen. Al municipio de Burgos, en Tamaulipas, llegaron más de 800 vacunas contra el COVID-19 para personas de la tercera edad. Entre ellas estuvo don Ignacio, un hombre de 68 años que acudió a ser inmunizado a bordo de su carretón y acompañado por su burrito. Don Ignacio padece una enfermedad que le impide caminar, por lo que el burro y el carretón los usa para poder avanzar y para poder estar moviéndose sin ningún problema. Oiga, ¿y cómo va la vacunación? Ayer se aplicaron 105.291 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 6.119.298. Estas corresponden al 4.8% de la población total en el país. Autoridades sanitarias detallaron que 767.979 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Ya lo sabe usted, son las personas que ya recibieron las dos dosis de la vacunación. Esta mañana, hace unos minutos, precisamente llegó al país el cargamento de un millón de dosis de la vacuna china Sinovac o Sinovac. Con este lote, nuestro país ya ha recibido 3 millones de vacunas durante el mes de marzo y 4 millones en lo que va del año. En total, han llegado más de 10.700.000 dosis de vacunas anticovid.